Con la gran noticia de que el fuego de Sierra Bermeja está controlado, el ayuntamiento quiere agradecer la labor desarrollada por el Voluntariado de Protección Civil Manilva durante todos estos días. Los integrantes de la agrupación han realizado labores de vigilancia en el límite de casares, de logística, como desalojar a las personas, acompañarlas, llevarles agua, ropa y alimentos al albergue, etc. También, siempre según las indicaciones de los máximos responsables del INFOCA, han realizado cortes en el tráfico y apoyo a la Guardia Civil y Policía Local. Una vez más, Protección Civil Manilva dedica su esfuerzo, tiempo y conocimiento a una labor social. Por ello, el alcalde Mario Jiménez, en nombre del equipo de gobierno, quiere agradecer los servicios que prestan.